Hola, 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 mi gente de YouTube y todo el mundo entero, las redes sociales. Ustedes saben cómo estamos, en cuarentena, tranquilo, en casita. Aquí estoy en mi estudio, haciendo algunos arreglos. Y quiero mostrarles algo que subió el maestro, el mamólogo, mi hermano, Giovanni Polanco. Un genio creativo. Giovanni Polanco hizo algo que puso a los músicos a coger su pelita. Así que quiero mostrarles esto que Giovanni hizo, interpretado como poesía o cinco acodeonistas. Y yo quiero que ustedes disfruten eso. Para mí es un inmenso placer. Podemos traerle algo al mundo de mi hermano Giovanni Polanco. Mi hermano del alma, que lo quiero mucho. Quiero que lo disfruten. Ahí lo dejo con Giovanni Polanco y luego los otros músicos que van a interpretar lo que Giovanni está haciendo. En excepción de la cogeronista, quiero que tomen en cuenta el exótico. Que es un músico que no es tan reconocido como los otros que están ahí haciendo las cosas que Giovanni hizo. Pero este muchacho promete, ahora mismo se encuentra tocando en la agrupación de masa, el exótico. Me sorprendió con la pasada que Giovanni hizo. Un pase musical que Giovanni hizo. Me sorprendió mucho el exótico. Quiero que lo tomen en cuenta. Un muchacho de la capital, tamborero. Y se ha dedicado hace para 10 años en el acuadrón. Lo voy a poner en tercer lugar a él. Quiero que lo tomen en cuenta. El exótico. Mi hermano también. Yaco. Padre de la grabación. Hola, ¿qué tal mi gente? Giovanni Polanco de este lado. Muchas bendiciones para todos. Espero que estén todos bien. Yo estoy bien aquí en mi casita, llevando la cuarentena. No es fácil quedarse en casa, pero hay que hacerlo para que todos estemos bien. También he estado creando música y quiero compartirla retando a mi amigo, la maestría, Raúl Román. Yo le digo el todólogo por su gran capacidad y conocimiento de la música. También a Johnny Mora. Ese muchacho con mucho futuro, mucha capacidad también y conocimiento de la música. También al Rayo Bass. Es el bajista de Giovanni Polanco y tiene mucho conocimiento y mucha velocidad en sus manos. Así que con mucho respeto y admiración, les invito para que me acompañen. Y en signo de unión, ya que para superar cualquier situación, la unión siempre debe estar presente. Vamos a ver cómo sale. Dice así. Dice así. Dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!